Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estos sean todos y todas. Ojalá. Dicen por ahí los publicistas, los propagandistas, los expertos, que también se llaman de diferentes maneras, pero son a la larga algunos expertos y que manejan la idea de que la verdad, óigalo bien, la verdad es lo que la gente cree. Esa es una máxima que se trae y se lleva entre los publicistas. Por eso los publicistas, las agencias de publicidad, buscan la manera de hacer creer a la gente. Hacer creer a la gente. Esa es una máxima también de la publicidad, que repito, repito, entiende que la verdad es lo que la gente cree. ¿Por qué? Por eso, por eso, la función de todas estas revistas comerciales, de todos estos medios de comunicación, es conseguir que la gente crea. Crea. Que crea lo que se dice en todas estas cosas. Esa es su función. Una de esas funciones, pretender, conseguir, buscar que la gente crea. De esa manera se llevan a cabo, de esa manera se venden productos, productos comerciales. Nos están vendiendo todos los días la idea de que tal pasta dental es la mejor del mundo, o de que cura la carie, o de que resuelve aquello, o de que resuelve lo otro. Y todo lo que trata la publicidad es de que usted crea. Por eso aquello de que la verdad es lo que la gente cree. Y ese es un gran reto que tiene por delante la verdad. La verdadera verdad, como dice la gente, ese es un gran reto que tiene por delante. La verdadera verdad. Porque tiene que abrirse paso. Tiene que abrirse paso contra todo esto, contra todas estas verdades. Todas estas verdades. Al pobre Lula da Silva lo han encerrado en Brasil sobre la base de acusaciones de corrupción. Presidente del Brasil, que lo fue por ocho o diez años el presidente Lula. Diez años en los que cuarenta millones de brasileños salieron de la pobreza. Diez años en los que creció la clase media como no había crecido en cincuenta años en Brasil, o en más de cincuenta años en Brasil. Diez años en los que se creó trabajo, en los que etcétera, etcétera. Diez años de progreso como nunca antes en el Brasil. A Lula lo encierran sobre la base de un juicio amañado, denunciado no por uno aquí, denunciado, por ejemplo, por medios tan importantes como el New York Times, donde uno de sus columnistas, Mark Weisbrot, explicaba el golpe, el golpe contra la democracia que se estaba dando en Brasil. En Brasil se han propinado golpes de Estado en estos días. Uno contra Dilma Rousseff, también del mismo partido de Lula, el partido de los trabajadores. Y ahora el golpe de Estado contra Lula, que es candidato a ganar las elecciones de octubre. Desde luego se buscó la manera de matar el gallo en la funda, como dicen los que juegan gallo aquí en la República Dominicana. Matar el gallo en la funda. No permitirle a Lula que sea candidato en octubre. ¿Sobre la base de qué? O, sobre la base de que dice que Lula es parte del escándalo Odebrecht, o del escándalo de corrupción en la Petrobras. Dice que recibió un soborno de una constructora OAS, se llama la constructora, y resulta que ni siquiera el Tribunal Superior Federal pudo probar que eso era verdad. Lo que se acusa a Lula es de que recibió un apartamento que cuesta alrededor de dos millones, millones, un millón y tanto de dólares, reales, que es la moneda brasileña. No se le pudo probar, no le pudieron probar nada a Lula. No hay un título que diga que ese apartamentico, porque es un apartamentico, dicho sea de paso, es de Lula. No se le pudo probar ni siquiera que Lula estuvo ahí. En fin, aquello es un tollo soberano, un tollo descomunal, denunciado incluso por un juez como Mario Farragoli de Italia, que ha dicho que lo que se ha cometido ahí es un atropello que no tiene precedentes probablemente en América Latina, porque precedentes de esta naturaleza no son comunes. Ha habido golpes de Estado, claro. La cuestión aquí en América Latina comenzó en el 54, en 1954, con Jacobo Arbenz, en Venezuela, en Guatemala, donde se dio un golpe de Estado, todos sabemos cómo, para detener la reforma agraria que se había iniciado y todo aquel proceso interesante que había comenzado Jacobo Arbenz. Y desde entonces se viene practicando en América Latina una máxima que se llama matar al sujeto, que no es una máxima, es un procedimiento. Matar al sujeto es matarlo, si no se le puede matar físicamente porque es un problema, matarlo entonces moralmente. Y hay quienes juegan, hay quienes juegan a eso, a matar al sujeto, a matarlo moralmente. Con Lula se ha hecho algo parecido en Brasil. Pero también, también se pretende hacer eso y se ha hecho eso en muchas partes del mundo. No es solamente, no es solamente en Brasil o en tantas otras partes del mundo. No, no, no. Aquí hay gente, por ejemplo, dedicada a eso. Aquí, a matar moralmente a quienes ellos quieren matar moralmente. Para que se entienda, para que se entienda. Hay quienes están jugando aquí a la máxima y lo hacen en todas partes del mundo. De que la verdad es lo que la gente cree. Y por lo tanto, hay que tratar de posicionar en la gente una verdad. La verdad que me interesa, desde luego, la verdad que les interesa a determinados sectores, a determinados medios. En estos días, por ejemplo, aquí se han estado haciendo encuestas, una tras otra, una tras otra, tratando de posicionar una verdad. La verdad que le interesa a un sector político del país. Se trata de posicionar, de vender, de promover una verdad, entre comillas. De ahí que la gente, mucha gente, habla de la verdadera verdad. Porque la verdadera verdad, como decía Bosch, es la que está detrás de todo eso que estos medios tratan de posicionar. En Brasil se hizo eso. Se trató de posicionar. Se trató de vender a la gente la verdad de un grupo golpista aposentado en los aparatos de poder. De poder, incluso, facilitado por los gobiernos del PT, porque ese Tribunal Superior Federal, constitucional en este caso, de Brasil, es una conquista. Una conquista de los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff. Para que usted vea cómo son las cosas. Para que usted vea cómo son las cosas. Vender la idea, como la vende este medio, por ejemplo, de Lula, preso, el preso de Curitiba, ese editor, ese título, es prestarse precisamente a eso. A posicionar, a vender, a decirle, a tratar de que la gente se crea esa cosa que no es una verdad. Porque esto ha sido denunciado por todo el mundo. Sin embargo, lo que me interesa es ese fenómeno, precisamente, con el que bregan los publicistas. De que la verdad es lo que la gente cree. Y de que aquí, por ejemplo, se juega a eso. A venderle a la gente falsas verdades. Crucificando. Pero, gente, en este caso se está jugando a vender, a posicionar unas ideas a través de, como les he dicho, encuestas. Encuestas hechas por gente a las que le llaman sastres. Sastres porque son expertos en fabricar trajes a la medida de quienes les mandan a hacer las encuestas o de a quienes ellos les sirven con estos estudios. Nada más perverso que tratar de posicionar en la gente una idea. Por ejemplo, aquí hay gente que tiene su verdad. Mientras la economía, dice, el Banco Central crece en promedio 6.7%. De hecho, en el primer trimestre de este año, enero-marzo, la economía dominicana ha estado teniendo un comportamiento acorde con lo que se esperaba, pero superando las expectativas. Las expectativas eran que la economía dominicana debía crecer en este año en un promedio 5 a un 6%. 5.5, 6%. La economía dominicana está teniendo ese comportamiento y más. El promedio para estos primeros tres meses será superior al 6%. De hecho, enero y febrero, dice aquí que el promedio fue un 6.7%. Ahora bien, habrá quienes traten de venderle a la gente su verdad y persisten e insisten en que no. En que no, en que el país se lo está llevando quien lo trajo. Y en estos días, la semana pasada, estaban vendiendo la idea de que aquí había una escasez de pollo que que va, cuando la verdad es que nosotros lo que tenemos es sobreproducción de pollo ahora mismo. Y tenemos capacidad para producir pollo, para vender a todos, para exportar. No exportamos pollo todavía más que a Haití, por algunas, por unas razones que no vienen al caso. Pero tratan de vender eso porque siguen trabajando con el criterio de que lo que la gente cree es la verdad. Es decir, la verdad no es la verdad. La verdad no es la verdadera verdad, como dice la gente. Sino, la verdad es lo que yo posicione aquí. La verdad es lo que yo diga aquí. Con ese criterio se crucifica a la gente. Para eso sirven estos medios que son los que construyen la opinión pública. Porque la opinión pública no es algo que existe así. Eso no existe. Lo dijo Larra allá en el siglo XIX. Mariano José de Larra, un español, por cierto, estupendo, magnífico, romántico, en el sentido de lo que es el movimiento romántico, como se le llamó a aquellos revolucionarios del siglo XIX. Larra se preguntaba en un artículo qué es la opinión pública. Y resulta que la opinión pública no existe. La opinión pública es un constructo, es verdad. Es algo construido. La opinión pública se construye. ¿Quiénes construyen la opinión pública? La opinión pública la construyen estos señores. Las radios, la televisión, los medios comerciales. Todos, todos construyen y le construyen a usted. Y le hacen parte a usted de la opinión pública. Si usted se deja, para que lo sepa. Si usted se deja, usted es parte de la opinión pública. Ellos lo convierten en parte de la opinión pública. El pobre Lula ha tenido que pagar las consecuencias de eso, pero no es él nada más. Lo está pagando mucha gente. Y aquí se vive en eso. En venderle a la gente la verdad. Cuando lo cierto es que la verdad no se vende. No. La verdad es el resultado de un proceso. De un proceso de investigación serio. De un proceso de búsqueda seria de la verdad. No de negocio. No de búsqueda de una verdad. No de imposición de una verdad. No de creación de una verdad. Que es de eso. De lo que trata la publicidad. Y por lo tanto, no trata de la verdad. Porque si usted lo que hace es crear una verdad, pues eso no quiere decir que esa es la verdad. Sencillamente, eso es algo que a usted le conviene y que usted le vende a la gente. A eso vive dedicada mucha gente, no solo en Brasil, sino aquí también. Y le dan golpes. Golpes bajos, pero serios a la democracia cuando se lo propone. Esa es la verdad. Para dejar atrás el caso Lula, que tiene la significación que tiene, la importancia. Y que marca un punto más de la estrategia de generación de caos y de golpes blandos y de revoluciones de colores. Y de cualquier tipo de nueva aventura, cuyo propósito final es la recuperación de mercados. Y terrenos perdidos en el ambiente mismo de la competitividad comercial en el planeta, en el sentido general, en el sistema que nos rige a nivel mundial. El Lula dijo, antes de que fuera, de que se entregara, dijo algo interesante. Si me meten preso, me convierto en héroe. Si me matan, me convierto en mate. Si me sueltan, si me dejan libre, me convierto en presidente de Brasil. Ahí está. Y ese es el gran problema de Brasil. Se procedió a un golpe de Estado vía el Congreso. Y a Dilma, con menos razones, con menos argumentos, a Dilma le dieron un golpe de Estado con apenas algunos meses de haber alcanzado una votación legítima en unas elecciones democráticas. Y un señor de apellido Temer, que estaba siendo investigado y que tenía vínculos reales con los principales casos de corrupción que se ventilan tanto en Brasil como fuera, habiendo sido electo como vicepresidente de Dilma, pasa a ocupar la presidencia. Y naturalmente el tema no era Dilma, contra quien no levantaron un solo cargo de corrupción, pero la quitaron del puesto. Vaya usted a saber cómo. Y claro, como esto se permitió, y esa modalidad de golpe luce o lucía legítima, legal, constitucional, el próximo paso era, claro, evitar, bajo cualquier circunstancia, evitar que este señor Lula pudiera convertirse de nuevo en presidente de Brasil. Y gobernar atendiendo, ya no a los intereses de grupos que se montaron en la guagua de Lula y distorsionaron el proyecto probablemente del PT. Pero ellos tendrán que ocuparse, pero el mundo y principalmente los latinoamericanos no podemos seguir ignorando que la barba de nuestros amigos, que la barba de nuestros amigos ha ardido y que hay que poner la nuestra en remojo. Y esto, a propósito de que resulta realmente de mal gusto y fuera de toda norma diplomática, el hecho de que justo ayer o hoy apareciera en una cuenta de Twitter, la embajada norteamericana, una posición política que bien podrían estarla expresando, a través de los canales diplomáticos existentes y con la debida delicadeza. Pero lo cierto es que estos señores parece que no son demasiado delicados ni educados. Y así como se despacha un aspirante a venir como embajador a nuestro país, con una declaración impertinente que violenta nuestra soberanía y capacidad como Estado de definir una política de inmigración atendiendo a nuestras propias realidades y a nuestras propias necesidades. Bueno, pues ahora desde el Twitter de esa embajada, pues se despachan con una reflexión casi filosófica sobre el tema de la continuidad de los liderazgos y de su inconveniencia. Y claro, el trasero son ellos. Nuestro presidente desde el 1951 pues no se han podido reelegir más de una vez. Bueno, ellos se asumen a sí mismos como el mundo. Por eso todo lo de ellos es mundial. La serie de mundiales, el campeonato mundial, porque todo es mundial. Sus condiciones son las que deben regir para el resto del mundo. Y hay que poner la barba en remojo porque nuestra democracia, imperfecta, obviamente, ha costado mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y nuestros grandes líderes, en su momento todos han optado por la sensatez y por garantizar más que nada ese estrecho marco de la democracia imperfecta que nos gastamos como pueblo, como sociedad. Y claro, aquí hay intereses que no son nacionalistas, intereses que son capaces de promover y generar el caos y si se quiere hasta matar la gallina de los huevos de oro como muchas veces he sostenido a través de todos estos años. El país goza de una posición privilegiada en muchos sentidos. Y ahí están los resultados que se pueden exhibir frente al mundo en materia de estabilidad macroeconómica, en materia de confianza en las autoridades monetarias y financieras, en materia de la solvencia del Estado dominicano y de la banca central que puede manejar cualquier distorsión de tipo coyuntural o a mediano plazo, tanto en materia cambiaria como en materia de la inflación como en materia monetaria en general. Y de ahí las reservas del Banco Central y de ahí el hecho de que incluso el país pueda endeudarse en el extranjero con la banca internacional, endeudarse en pesos, en moneda propia. Cosa que nunca había sucedido durante mucho tiempo. Lo que indica la fortaleza de nuestra economía y de los sectores más llamados a liderar este proceso de crecimiento económico. Estamos hablando, por ejemplo, del sector turismo o del sector zona franca. Que en el caso del sector turismo vemos que con respecto al año pasado, cuyo primer trimestre llamó a preocupación a los propios sectores empresariales y a las propias autoridades de la banca central, notamos que ya a marzo el incremento y el crecimiento de este sector, es decir, de la cantidad de visitantes extranjeros al país en calidad de turistas, duplicó la del año pasado, 128.000 por encima de la cantidad del año pasado. Lo que indica que el turismo mantiene su vitalidad y el ritmo de locomotora de la economía. Porque como bien ha explicado el presidente de la República y lo hace permanentemente, el turismo como sector arrastra y enlaza a toda una serie de eslabones del aparato productivo dominicano y además se constituye en una fuente casi permanente de crecimiento del empleo. Y no del empleo malo, como dicen algunos, sino del empleo formal, el que se quisiera que fuera, el que se generara permanentemente en todos los sectores. Con todo y que no hay empleo malo. Claro, eso es, pero eso es una terminología, ¿verdad? Que se usa convenientemente cuando se quiere. Y lo cierto es que cuando vemos entonces también el desempeño del sector Zona Franca, lo que está aconteciendo ahí es un flujo continuo y creciente de inversión extranjera. Que se acoge a este régimen de Zona Franca a propósito de las ventajas comparativas y los beneficios que tiene para los inversionistas venir aquí y producir aquí cosas que van a ir a parar a Orlando o que van a parar a ese gran mercado que revitaliza, y hay que decirlo por igual, el hecho es que la economía norteamericana de algún modo haya salido del empantanamiento que ha tenido en los últimos años, pues también se refleja positivamente en su demanda de bienes y servicios producidos en el país. Hay una relación que también nos garantiza un tanto que el crecimiento de estos sectores sea beneficioso para el país, que no haya inconvenientes en este sentido. mire, se acaba de instalar, o se va a instalar hoy, se inaugura hoy, la primera gran empresa de la República Popular China. No, esa es mañana. Es mañana, ¿verdad? Se inaugura mañana. Se inaugura mañana. 400 nuevos empleos a través de esta... En La Victoria. En La Victoria, sí. Por ese lado. Por ahí, no sé el sitio exacto, pero bueno, le llaman de una forma que me llamó la atención a ese sitio. No lo recuerdo. Pero ahí está. Ahí está. Y esto, más allá de la idea de que recibir inversión de la República Popular China, de alguna manera pone en riesgo las muy buenas relaciones que existen ya históricamente entre Taiwán y la República Dominicana. Con esto se puede convivir. Es decir, no somos nosotros los que vamos a dividir a China ni al mundo por el hecho de recibir inversiones de uno u otro sitio. De hecho, el país ha sido sumamente cauto, conservador en esto de asumir el comercio formal y directo y recibir inversiones directas de la República Popular China. Pero esto es un elemento que indica los niveles de confianza también de la inversión y de los inversionistas. Zona Franca Industrial Río Sur, municipio de San Antonio de Guerra. Exactamente. Provincia de Santo Domingo. 10 de la mañana de mañana. Quinton Aluminio SRL fabricará perfiles de aluminio y exportará a Estados Unidos y Puerto Rico. Y lo que se puede pensar, Ramón, y amigas y amigos de este espacio y de dominicanas y dominicanos, lo que se puede pensar es que si la economía nuestra, según no pueden negar siquiera las revistas comerciales que ya quisieran, entre comillas, que no nos fuera tan bien, que la economía ha crecido en estos dos meses promedio un 6.7 en enero y febrero. Y si este es en general un periodo en donde hay reposición de inventario y hay una demanda particularmente adicional de divisas para poder, de parte del sector industrial nacional y comercial para reponer inventario, esto es estacional, esto acontece, hay una demanda particularmente distinta a la de los otros meses. Pero si esto, esto indica, más que nada, más que un tema que pudiera poner en peligro la estabilidad cambiaria, lo que indica es que probablemente las proyecciones del propio fondo y de la Cepal y de las propias autoridades del país con respecto al crecimiento de la economía dominicana este año, probablemente se queden cortos, se queden cortos. Porque si esto es para el periodo más incierto, donde incluso el gobierno no tiene claro cuánto se va a recaudar y dicho sea de paso, les guste o no a los que no quieren pagar impuestos y vivir como si esto fuera un paraíso fiscal, las recaudaciones en este mismo periodo aumentaron un 17%. ¿Qué quiere decir esto en términos reales? Si la economía realmente no creciera, no estuviera en el trampolín, ¿cómo podrían haber más recaudaciones? No, 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 las recaudaciones, el aumento de las recaudaciones tiene que ver con el volumen de las operaciones de la economía de todo género, reposición de inventario entre otras cosas, que generalmente te genera una distorsión temporal y resulta ser que particularmente en este trimestre no ha sido así, según parece, y las recaudaciones han aumentado. El Estado y la salud de la economía dominicana es particularmente auspicioso en todo el sentido de la palabra. El año de las exportaciones, el presidente vuelve después de haber estado en otra ocasión aquí con los productores de mango de la provincia de Peravia, por cierto, que sin duda han dado muestra de que han podido relanzarse como sector, articular la exportación con distintos destinos y elevar la capacidad, la productividad de sus plantaciones. A propósito del financiamiento del Banco Agrícola, a propósito del acompañamiento y la voluntad política del presidente Danilo Medina en el sentido de que el país logre remontar los bajos niveles de exportación del aparato productivo nacional. Y esto también quiere decir, miren, lo que el presidente le ha dicho y es una estrategia obviamente inteligente. ¿A quién mejor apostar para aumentar las exportaciones si no a quienes ya hemos habilitado o rehabilitado como entes productivos? El mango, este sector del mango está exportando, Ramón, creo que se va a duplicar la capacidad de exportación a propósito de la inversión del presidente. Los de Baní están exportando 200.000. Y van a exportar con este, se proyectan 700.000. En primera, en primer empuje 530.000. Exactamente, exactamente. Es decir, es duplicar, poco más que duplicar lo que están exportando ahora, produciendo y exportando en este momento. esa fue la visita sorpresa 201 del presidente ayer a Cañafístol en Baní. Allí estuvo reunido con los productores de mango y les aprobó financiamiento para empacadora, termo, termo no sé cuánto, qué nombre que lleva la cosa esa. Hay distintas. Termo Empacadora es. Y, desde luego, tractor y maquinaria, además de copio. Estamos hablando de 162 socios de la Asociación Vanileja de Productores de Mango y Comunitarios en la visita sorpresa 201. Que la tenemos ahí, la podemos compartir, ¿verdad? Adelante, señor director. Sí, señor, en 20 millones para planta. Sí, la planta y 8 para capital de trabajo. De eso es que se trae. Adelante. Señor presidente, esta comunidad y toda la provincia de Peravia, usted me ardece de que usted haya venido a este momento de un país que se trae. Amigo mío, ustedes, ayúdenme, yo creo que... Ah, bueno. Señor presidente, aquí tenemos un canal al norte que se llama Juan Caballero. Ese canal indica de esta tierra que es más determinista de aquel. Pero estamos al borde de perder la producción porque no tenemos agua para limpiar. Estas cosas hay que resolverlas antes del 20. vamos a hacer una reestructuración del proyecto. Vamos a probar la terminación de la planta que se inició por el recurso del Progenitor y que le faltan 20 viviendas para concluir de 8 millones para capital de trabajo. Milita, yo canto de cuando en cuando yo quiero sembrar los mangos que ya lo están importando. Entre chuineros te veas, el presidente estuvo con los chuineros también de Cañafisto estos son de caña fijo son de caña fijo de los chineros de sabanahuey digo de caña fisto hay uno que dice que danilo se tira en todos los sitios es lo que le gusta que danilo se tira en todos los sitios dice y creo que lo tenemos ahí a míralo hay ahí si danilo se tira en todos los sitios adelante señor director vamos a compartir este este swing de estos chineros vamos a hacer una reestructuración del proyecto vamos a probar la terminación de la planta eso lo va a financiar el peda el proyecto de la hidrotérmica el estado se la va a financiar no como una segunda etapa sino simultánea vamos a tratar el problema del agua de nuevo el indri vendrá aquí el miércoles a las 10 para lo que hay que hacer con el agua que se haga vengan listo para que digan que lo que se requiere porque vienen con órdenes de resolver le vamos a mandar el camión para que los pequeños puedan colectar que también se participen de los beneficios de las exportaciones y le vamos también a regalar el tractor no tener financiamiento y yo quiero que que la planta la terminemos este año las visitas sorpresas esta fue la número 201 que están llamadas a fortalecer la inversión en el campo fortalecer la inversión en la agropecuaria están llamadas a crear empleo a están llamadas a fortalecer también la integración la asociatividad entre la gente a fortalecer las asociaciones a llevar capital trabajo a llevar financiamiento allí donde se necesita donde hay que fortalecer precisamente estas iniciativas para garantizar que la gente pueda vivir en el campo que la gente pueda crecer prosperar progresar en el campo que no tenga que venir a las ciudades a a rivalizarse a rinconarse en cualquier sitio a hacer cualquier cosa tenemos que desarrollar el campo dominicano y a eso se ha dedicado el presidente en estos cinco años en más de 200 visitas sorpresas ya son más de mil proyectos los que han sido emprendidos los que han sido afincados los que han sido fortalecidos con inversión e inversión en cuanto a préstamos préstamos al 5 por ciento interés anual 0.41 por ciento interés mensual eso es por no decir que va a se le va a regalar el dinero el estado se garantiza ahí la recuperación de lo que presta y desde luego lo que cuesta la intermediación no hay ganancias el estado no tiene que ganar prestando el estado no es para producir lucro con el dinero el estado es para llegar a hacer que llegue el dinero a donde tiene que llegar a producir riqueza a fortalecer las iniciativas de la gente que la gente no tenga que emigrar del campo a la ciudad como ha sucedido en los últimos 50 60 años que la gente estuvo emigrando del campo a la ciudad para precisamente buscársela buscársela buscarse la vida porque se le había dejado abandonado a su suerte hoy el campo reverdece el campo en la república dominicana es hoy otra cosa a partir de esas visitas sorpresas que han servido para fortalecer más de sí más de mil emprendimientos para que entendamos eso cientos de nuevos emprendimientos que han sido puestos en marcha a partir de este encuentro de todos los domingos del presidente con las comunidades del interior tenemos muchos temas de los veras hablar pero tú presentes a tu invitado del día de hoy distinguido a mi mayor general rafael emilio de luna pichirilo director de la unidad técnica ejecutora de proyectos de desarrollo agroforestal yo quiero referirme brevemente al tema de los barrios de la vega que siguen afectados por las inundaciones en particular por la última crecida que no sólo de del camu pero particularmente del camu que es el que ha generado graves daños a un grupo de barrios y entre estos también al proyecto de rito de rito de rito a propósito de que increíblemente si se quiere y de repente sin ningún aviso bueno pues ahí cayó una cantidad tal de agua en relativamente un corto periodo un corto tiempo que cualquier sitio donde caiga de golpe esa cantidad de agua pues colapsa todas las cotas quedan simple y sencillamente desbordadas conozco las inundaciones tradicionales del camu no son nuevas es un tremendo río gracias por su existencia a la naturaleza pero es un río que aún y los recuerdo ya soy un viejo según entienden las jóvenes las sí sí vamos a decirlo de esa forma verdad según entiendo desde que tenía seis cinco años pues era frecuente y de eso hace un tiempo era frecuente que ver el camu crecido por encima del río por encima del puente y los veganos lo saben perfectamente y la realidad es que esto puede escapar incluso hasta los estudios que se harían o se hacen para cualquier obra esta es una zona con sus complejidades incluyendo esas la de que pueden generarse lluvias que desborden cualquier posibilidad de respuesta de lo que hay esta situación en particular la de Rígito tiene que ver entonces con un tanto la fortificación que hay que realizar de los gaviones para y la elevación de estos para evitar que en Rígito en particular pues se produzcan este tipo de cosas y en el caso de los demás barrios que fueron particularmente inundados y siguen en una situación verdaderamente lamentable para sus moradores pues hay que reconocer que las respuestas tanto de obra pública como de comedores económicos como de la defensa civil como los del COE etcétera pues están dando respuestas intentando que la recuperación y las respuestas sean lo más efectivas y rápidas aquí hay mucha gente jugando al tema del cambio climático y esto tiene que ver en parte con eso con el cambio climático pero tiene que ver también con otras con otras cuestiones incluso eso de que usted pretenda ponerle un concept a la naturaleza porque Rígito es un invento en términos reales Rígito es un invento y no hablo de lo que se hace ahora sino de lo que se hizo hace muchísimo tiempo que a alguien se le ocurrió que ese cauce del Camus podía ser de alguna manera desviado o ese afluente del Camus pequeño afluente del Camus podía ser desviado y se generó una cosa ahí ciertamente que al final bueno pues deriva en este tipo de situaciones pero el gobierno está dando la respuesta lo más eficiente posible y el presidente en particular está atento a lo que está ahí aconteciendo la evolución de los trabajos y desde el primer momento pues se le ha extendido la mano solidaria y eficiente al barrio a los barrios de San Martín San Miguel Villa Francisca Villa María Primavera Nápoles y Riviera de La Vega y a propósito de este tema y vaya entonces nuestra solidaridad con los habitantes de este sector de este sitio y bueno ya estaremos conversando incluso con el general a propósito de de estos fenómenos que están asociados por igual a la reforestación y los planes que el gobierno pues ejecuta en esto de la reforestación Sí señor quédese ahí porque a continuación pues nuestra conversación con el mayor general Rafael Emilio de Luna Pichiril encargado de la unidad técnica ejecutor de proyectos de desarrollo agroforestal no se mueva de ahí Música 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 Música